¿Qué es la idea de la industria de tecnología? ¿Qué es la tecnología 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 de tecnología? La tecnología es sencilla y para las personas que no están tan acostumbradas a trabajar en ámbitos tecnológicos puede ser de interés, pero seguramente es un poco avanzado desde el punto de vista tecnológico. Hemos intentado hacer algo que fuera sencillo y a la vez interesante y que explicara cosas que la gente normalmente no conoce. ¿Qué es la tecnología de tecnología? 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 ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología?